¡Hola jugones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Como es habitual en el canal y algo que he ido y quiero ir haciendo con todos los RPGs que vayan sacando y que parezcan interesantes y sobre todo que os gusten aquí en este canal, que se adecue mucho a este canal, ¿no? Es daros 5 consejos clave, según sobre todo mi experiencia, ¿vale? Que me hubiera gustado haber sabido al inicio y que harán tus partidas más efectivas pudiendo realizar pues estas misiones, así como el avance del juego, mucho más sencillo y aprovechando las opciones que ofrece Grifold de manera más efectiva Así que gente, vamos a empezar entonces con los 5 consejos para mejorar tu juego según mi experiencia y mi perspectiva. ¡Vamos a ello! Pero antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Como siempre, pediros un buen me gusta que ayuda muchísimo a que el canal crezca y que crezca también un poco Seren que mirad, que todavía no está muy nueva Seren, que todavía no está muy bien construida ¡Vamos a ello, gente! El primer consejo que te voy a decir, ¿vale? y que quede muy claro, gente es que guardéis y de verdad guardéis todos los trajes que contengan símbolos de las facciones o bien que te den alguna perk, ya que si no has tenido suerte, de verdad que hay trajes que te dan perks es por eso que es muy importante guardar este tipo de trajes ¿Por qué digo que primero los trajes que tengan facciones? Pues muy sencillo, vamos a hacer, y la verdad no solo al inicio del juego sino sobre todo más adelante y después vamos a contar con misiones que vamos a tener que infectarnos tanto en almacenes como en edificaciones de diferentes facciones, ¿vale? Que aunque no seamos enemigos, entrando a esas facciones no se lo van a tomar muy bien, ¿vale? Y ya sabemos, si habéis jugado un poquito y si no ya os lo digo yo, que cuesta muchísimo cuesta más ganarse la confianza de esas facciones que perderla perderla la vamos a perder muy rápidamente y con estos trajes pues vamos a poder evitar que se molesten al vernos ya que van a pensar que somos uno de ellos como veis, el que llevo puesto, el torso, es un torso muy bueno ya que mirad, tiene forzar cerraduras más uno y una facción así que, mira, es un torso, el mejor ejemplo que os puedo dar es este torso, ¿vale? De todas formas, yo tengo aquí guardado un poco más donde, como vemos, tengo otros dos tipos de guantes mirad, unos guantes de marinero que te aumentan la probabilidad de reciclaje un 4% y guantes de herrero que te aumentan la artesanía más uno estos guantes, aunque sean solo un punto este punto te va a permitir hacer diferentes misiones de manera mucho más fácil ya que muchas misiones te exigen alguna vez crear algún objeto, ¿vale? y con estos guantes, aunque no tengas artesanía, como es mi caso los vas a poder hacer de esta manera también vas a poder hacer con ese punto crear y hacer ligeras modificaciones en tu equipo así que, gente, no os preocupéis por el espacio porque después vais a tener estos almacenes en cada campamento que tengáis donde vais a poder guardar muchísimo equipo de todas formas, nuestro peso máximo es de 200 y la verdad es un peso bastante alto bastante alto y bastante cómodo El segundo consejo que te voy a traer y sin salir del campamento, ¿vale? aunque no salgamos del campamento son consejos muy importantes, gente y yo he aprendido que es mejor reciclar a vender ¿Qué quiero decir? Pues que diferentes comerciantes nos ofrecen la posibilidad pues de vender nuestros objetos, ¿no? nuestros objetos y nuestro equipo por unas monedas a mi parecer esas monedas no merecen mucho la pena ya que vamos a conseguir muchos más de todos los cofres, matando monstruos matando enemigos, humanos, etc. sin embargo los objetos son más difíciles de conseguir y reciclando vamos a poder conseguir muchísimos objetos para hacer las modificaciones y para hacer objetos de misiones algo que es muy importante y en muchos casos pues no podemos adquirir en los vendedores sobre todo es por el tema de las modificaciones nosotros en los vendedores vamos a poder comprar las armas, ¿vale? por el oro pero ¿qué pasa con las modificaciones? que es algo muy muy importante y que hace que las armas sean pues pues muy buenas, ¿no? aquí vemos las modificaciones estas modificaciones nos van a pedir materiales es por eso que esos materiales yo personalmente prefiero guardarles prefiero reciclar los objetos que vayáis consiguiendo y os recomiendo también que lo hagáis reciclar antes de vender el siguiente consejo que te voy a ofrecer es el uso de la pausa táctica y es que esta pausa no te va a ofrecer una comodidad a la hora de elegir tus ataques sino que tiene un uso yo creo que más importante todavía pues porque para eso están los accesos rápidos y es que la pausa táctica como veis te ofrece las resistencias y las debilidades de los enemigos por ejemplo los Urg Marron estos que estamos viendo aquí estamos viendo que tienen una resistencia de menos 50 al daño elemental sin embargo tienen unas resistencias altas a otros tipos de daño como es el mágico 25% y a desestabilizarse, ¿no? que es un 122% es por eso que la pausa táctica es muy importante, gente tenéis que aprenderla cuanto antes ya que no solo los enemigos vais a ver sus debilidades y fortalezas sino que también vamos a ver las fortalezas de nuestros aliados y las nuestras mismas, ¿no? es por eso que aunque a veces sea un poco rollo cortar el combate que estés ahí en pleno combate en pleno acción y te pares un momento a mirarlo yo creo que, gente es una muy buena idea y lo vais a agradecer sobre todo en los jefazos donde te expliquen un poco cuáles son pues sus fortalezas y debilidades y te puedes aprovechar de ellas y sin salirnos del tema del combate hay dos acciones que tenemos por así decirlo defensivas y evasivas, ¿no? que es esquivar o parar es por eso que en este consejo te voy a recomendar cuál de los dos es mejor y es que sin duda alguna gente lo que te va a hacer un maestro en el juego va a ser parar parar si bien es cierto es mucho más difícil es posible de que te comas golpes y demás hasta que una vez lo domines sin embargo parar luego es muchísimo mejor ya que te va a permitir si lo haces en el momento correcto contraatacar dejar al oponente vendido durante un segundo o dos que muchas veces son muy valiosos sobre todo en las dificultades altas también esquivar viene a ser un poco arriesgado ya que muchas veces por causas del juego aunque veas que estás esquivando el monstruo se abalanza hacia ti y te acabas comiendo el golpe igualmente sin embargo si tú contraatacas lo paras y contraatacas en el momento justo jamás te vas a comer esos golpes y aparte de eso te vas a ganar un segundo segundo y medio dos segundos muy vitales que se van a tornar a tu favor los combates gracias a esos dos segundos aunque parezca que no gente son muy importantes sobre todo eso en dificultades elevadas y por último gente a la hora de hacer tus misiones explora un camino secundario ya que a la hora de hacer una misión siempre vas a tener diferentes opciones a la hora de realizarla ya sea por conversaciones mediante tus profesiones o talentos o incluso por los combates siendo esta última quizás la menos la menos recomendada en muchas ocasiones ya que siempre vas a perder si entablas combate con otra facción vas a perder tu relación ¿no? y no solo ese es el punto ya que en muchas ocasiones vas a poder ver que una puerta está cerrada y te van a pedir que te van a vender las llaves ¿no? mediante sobornos sin embargo si tú exploras vas a ver siempre que vas a tener una segunda opción o una tercera tanto explorar y encontrar las llaves como encontrar un camino secundario por eso digo que muchas veces el camino más obvio gente quizás sea el más rápido pero no el más recomendado ya que perderás en muchas ocasiones reputación oro o por qué no también tiempo de juego y nada gente estos han sido los cinco consejos que yo recomiendo ¿vale? según mi experiencia que van a mejorar tu partida la verdad es que bastante yo los he ido aplicando conforme les he ido conociendo ¿no? muchos de ellos son más importantes que otros ¿vale? siempre hay alguno mucho más importante que otro pero en general estos cinco consejos gente yo son los cinco consejos que mejor te puedo ofrecer ahora mismo así que nada si te ha gustado el vídeo como siempre un me gusta ayuda muchísimo a que el canal crezca y si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas ya que en este canal siempre encontrarás noticias, gameplays guías y consejos de tus RPG favoritos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!